hola soy papalucas y aquí en un capítulo más de mi serie probando juegos de mis múltiples bibliotecas de que va esta serie para nuevos suscriptores despistados o gente rando que de repente encuentra un vídeo mío y encuentra mi canal y quiere ver de qué va esta serie bueno hace más o menos un año yo me propuse como tenía muchos juegos como he dicho de distintas plataformas pues hacer un capítulo por semana que normalmente lo estoy haciendo a veces no me da tiempo pero normalmente estoy haciendo un capítulo por semana de ir probando todos estos juegos que los consigue son muy baratos o los consigue gratis pero que el 80% de este tipo de juegos ni los instalas entonces yo dije joder tengo tantos juegos apenas ni los conozco la mayoría bueno pues vamos a hacer una serie pues probando estos juegos alguno que otro es triple a que por lo que sea en su momento no lo has probado y digo esta serie me va a ir muy bien para ir probando todo este tipo de juegos de esta manera yo puedo decir mira por lo menos este juego que tengo en mi biblioteca lo he probado si me gusta lo pongo en mi canal y si no al menos pues digo mira lo he probado y vosotros podéis saber qué tipo de juego es y si os gusta pues comprarlo o si es gratuito pues probarlo y dicho esto de esto va mi serie y ahora os voy a enseñar el juego que vamos a probar hoy el juego que vamos a probar hoy está gratuito tanto podía ser en mi serie buscando juegos gratuitos como en la que os he dicho ahora bueno vamos para allá el juego en concreto cuando yo lo descubrí valía 10 euros y yo fijo que dije este juego en poco lo van a poner gratis porque la mayoría de battle royale si no funcionan lo ponen gratis entonces me pareció curioso estamos viendo aquí un poco un poco el tráiler me pareció curioso curioso que es un una especie de subvivar como diría yo una especie de subvivar con zombies pero es un battle royale el el nombre pase o prolongue o algo así dice que aquí hay variados 28 y mayormente positivo 406 dice que está en español pero yo la verdad no lo he conseguido poner en español igual si lo tiene e igual no lo tiene yo no lo puedo no lo he podido conseguir qué tipo de juego es acción battle royale multijugador zombie y 3d un jugador jugador contra jugador en línea y bueno vamos allá este juego en su día que salió que no tiene mucho mira es de 10 de octubre de 2022 no no es muy viejo pues yo es valía 10 euros y yo dije este juego fijo que si yo me espero lo van a lo voy a conseguir gratis y dicho y esto me me esperé y ahora ya está gratis quien lo quiera probar pues mira está gratis en style por eso he dicho que podía ser también de mi otra serie que tengo que voy buscando juegos gratis pero realmente como lo voy a probar va a ser de mí de mi serie probando juegos de mi biblioteca y dicho esto no me enrollo más y vamos a probarlo jugar ahora bueno vamos a ver qué tal es esto le damos al play solo duo custom solo no sé lo que dice no sé qué versión online bueno debe estar buscando partida el solo no me ha dejado hemos visto que no me ha dejado no sé por qué y se ve que ahora está buscando partida el menú muy cutre la música muy cutre por ahora todo cutre y va a tardar bastante buscar partida por ahora podrían poner una salita y pegar cuatro tiros yo qué sé y va a tardar bastante hostia me salió del juego no sé qué coño ha pasado pero no sé lo que pasa en el juego no sé si está buscando partida no está buscando partida no sé ni la gente que juega en este juego porque este juego yo creo que es aparte que no parece una maravilla tecnológica no es muy conocido todos estos juegos pequeños indies si no es porque los desarrolladores lo hacen y la gente lo prueba y le parece una pasada apenas son conocidos que luego pueden ser buenos no significa nada muchos 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 juegos yo por eso digo muchos juegos indies con pocos jugadores luego son juegazos pero no tienen éxito porque nadie juega si es un juego jugador contra jugador y nadie juega aunque a ti te parezca bueno no lo vas a jugar ¿para qué vas a jugar a un juego que te gusta si lo más divertido es poderte pegar con otros jugadores? me estoy hablando de juego jugador contra jugadores me estoy hablando de juego jugador contra jugador como este un battle royale que no juegue nadie aunque a ti te guste no lo vas a jugar un juego de supervivencia jugador contra jugador más el entorno que no juega a nadie no lo vas a jugar a veces que pasa que te vas a un juego de supervivencia, ejemplo que tenga gente que no es el que más te guste pero dentro de la gama de juegos que pueda haber en Steam o en otras plataformas al menos tiene gente y te motiva dice, mira, no es el que más me guste pero me meto y tiene un montón de gente, y puedo hacer PvP puedo hacer PvE y el juego que a mí me gusta pues no tiene nadie, este no sé pero si ya llevo 3 minutos y medio para buscar una partida no sé primero, yo quería jugarlo solo no sé por qué, no me dejo pues mira, voy a cancelar voy a dar otra vez al play voy a ver si solo me deja Houston es esto single player, multiplayer vamos a probar otra vez una vez más si me busca partida si no haré una partida privada de esas parece que se puede hacer partida privada y meterte por ahí por el mapita y pegar 4 tiros 3 minutos le doy no, 4 le voy a dar 4 minutos si en 4 minutos la partida no se ha reiniciado probaremos otra cosa pues como decía a veces por casualidad vas encontrando juego a mí me gusta probar muchos juegos incluso me da igual lo que la gente opine normalmente en Steam cuando ponen mayormente negativo es que es una mierda de juego pero a veces hay que profundizar más por qué ese juego es mayormente negativo puede ser porque se ha llenado de hack el juego a lo mejor está bueno pero se ha llenado de hack no es un juego malo aunque los desarrolladores lo han dejado tirado el juego el juego está muy chulo pero al no tener más contenido el juego se muere y no es todo porque el juego sea malo a veces por la comunidad por si se llena de hack es un juego muere y si los desarrolladores no hacen actualizaciones el juego muere y muchas veces no es que el juego en sí sea malo por eso me gusta probarlo porque a lo mejor te llevas alguna sorpresa de algún juego que todo el mundo le ha dado negativo pero tío a ti te gusta por eso probar siempre probar y si son gratis que más que más si no pues si si hay algún juego que pone variado o mayormente negativo pues si lo podéis pillar en una super oferta por si acaso realmente tiene razón la mayoría de gente que normalmente en verdad tienen razón yo muy pocas veces me compro un juego mayormente negativo muy pocas veces pero variado sí porque variado entra muchas muchas cosas y este debe ser para invitar a gente ¿no? sí puedes invitar a gente ¿ves? puedes invitar a gente hemos dicho cuatro minutos si en cuatro minutos no entro no sé tío vaya mierda por lo menos te podían poner en una sala pegar cuatro tiros yo que sé el battle royale para mí es un género que ya ha pasado de moda para mi punto de vista y que solo funciona los battle royale que realmente aportan de todos los battle royale que hay en el mercado si alguno quiere destacar tiene que ser algo especial y ahora mismo está un poco un poco ese género por abajo tuvo su momento y todo el mundo le gustaba jugar a los battle royale porque si es verdad es un género que tú te metes te haces una dos partidas y te vas no te complican la vida no es como otros juegos que tienes que hacer muchas horas aquí pues bueno si gano una bien y si no a ver el que quiera ser el mejor de ese juego claro que tiene que echarle horas pero el que solo vaya casual para jugar de vez en cuando mira queda poquito para cuatro minutos yo no voy a esperar más de cuatro minutos paso tío mira ya ya ni espero cancelo cancelo voy a hacer cucho ahora que pasa multiplayer ¿qué pasa? porque no funciona si solo me dejaba privado bueno lo vamos a probar vamos a ver lo que es aquí mismo tío yo que sé ahí mismo bueno no está mal los gráficos no sé qué es eso tío inventario bueno no sé tengo arma no tengo arma todavía tío ahora lo que hay tengo que buscar aquí ya tengo esto lo que las fiquillas no están mal pero necesito un arma ah mira aquí hay el luz muy fácil de recoger eso me encanta para apuntar para apuntar no tiene para apuntar sabes es totalmente tercera persona y vamos a ir por aquí a dar una vueltecita a lo mejor no hay no hay jugadores pero hay bot vete a saber uuuh esta mola más luz sí que hay eh para curarse no sé como se curará uno tupper esto es para que lo quiero no puedo coger nada debo está lleno vamos a subir por aquí a ver que tal hola 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 para hablar la equis para hablar no sé que sale ahí no sé si lo que es eso tío a ver los gráficos están chulillos a ver no hay nada del otro mundo pero están chulillos y agacharse tirarse esto no sé para qué es uuuh un aca zona de zombies me dice a ver a ver si funcionará bien un bate royal curioso no puedo coger estoy a tope o algo a ver a ver le das a la M te dice donde estás estoy por aquí ya hay zombies ya que estamos por aquí vamos a subir aquí no llevo ninguna una mochila una mochila una mochila mejor puedo coger más cosas y fijo que ahí hay unas barreras ahí que no puedo pasar oh que es eso viene una una especie de gun no o no sé lo que vamos para abajo una tita ¿puedo coger? vale no lo único que haces es la cambios mira y por aquí no se escucha los pasos no puedes entrar en ningún edificio o sea que solo veo un poco cutre como copia pega pero yo que sé los gráficos no me parecen curiosos tío no está mal un mapa pequeño de una ciudad y bueno ¿qué quieres? está gratis oh oh ¿Cómo me cura, tío? ¿Quieres curarme, a ver? No, quiero curarme La T, pa' curarse La T La T pa' curarte Vale, muy bien Vamos aprendiendo Yo a ver, todo el luz que hay Eh, yo quiero el arpa Otra cosa no habla, pero lo que es luz Oh, ayá, es Sombie Zombie, zombie Y te dan algo los zombie, yo que sé Las armas, solo he visto que hay dos M4 Uh, mochiloco Mochiloco Podré pillar más cosas Venga, pillamos, pillamos, pillamos todo Jejejeje Ya que sé, tío Vale, lo guay es que Eh, eh Yo soy la que estoy cogiendo Uh, como un arma Mejorada Me voy a coger, tío Ah, que llevo tres armas Más, tío Jejeje Que mola Y aquí ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¿Se ha caído un zombie Del cielo O qué era eso? ¡Hostia! ¿Se ha caído este Este zombie del cielo, tío? ¿Ya qué se ha parecido? Mira, ya hay más zombies Ain't that zombie No sé de qué se trata Este juego, tío Hay como unas luces ahí Raras, tío ¿Ves eso? ¿Dónde están los zombies, tío? Mira, mira, mira ¿Cuántos hay ahí? ¡Venid, zombies! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Es que a calentar arriba, tío Es flipante ¡Oh! 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 Me había ido con las teclas, tío ¡Papá, tío! ¡Papá! ¡Baila! ¿O qué es, tío? ¡Baila! La verdad es que no sé lo que hay que hacer, tío, la verdad. Que sepa adentro. ¡Player Death! ¡Kill cero! No sé. Ahora estoy en la zona. Pero bueno, yo no sé. Chuparla. Ya estoy en. Y aquí, ¿qué hay que hacer? No sé. Porque... Se ve unas manchas ahí, pero yo qué sé. Hostia, ¿qué es eso? Y aquí, ¿qué es? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. hacer en una algo tío 19,18,17 ay, el casco rojo es para que te vean, para que te den en la cabeza, ¿no? jejeje oh vale, yo estoy aquí ¿y ahora qué hago? wow y vais a que la sea se ha cerrado el juego vamos a pagar otra vez a jugar no sé que la sea el juego tío bueno, ya veis qué tipo de juego es vamos a ver si podemos jugar por lo menos online porque si hay alguien jugando al puto juego bueno bueno, gente hemos visto el tipo de juego que es estaba obvio que por 10 euros el juego no no lo valía y bueno, yo vi un par de vídeos me pareció interesante y por eso quería probarlo pero si si te está buscando partida y no te busca partida juegas en modo solo que no sé qué, para qué, para ver el mapa y te vas a subir al helicóptero y se lo haría lo haría ese sería un juego curioso si la gente jugara no vamos a hacer que te vaya a viciar todo el día pero para echar un par de partidas y reírte pues podría estar curioso porque tiene buenos movimientos se alotea bien los gráficos no son malos es muy simplón el juego pero a veces de simplón llega a gustarte bueno espero que os haya gustado si lo queréis probar está en estilo es gratuito y bueno hasta otro nuevo vídeo esto podemos ver me te 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 me le te me me te 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 te